Recordemos que aún no se elige, el nombre del hijo de Picoro, así que por favor, vota, en este vídeo y aquí los saludos para Fernando Héctor Pereira Quintana, Oswaldo Vaca Bolívar. Y Ángel Uzumaki, recuerden si quieren saludos favor de decirme, en el último vídeo, se me hará más fácil y así es más probable que aparezcas, bueno seguimos. Hola, amigos de Youtube, como lo prometido es deuda, continuaremos con la teoría, o fanfic, de Goten y Trunks, en el mundo de Naruto Shippuden, espero les guste, este vídeo ya que es una nueva saga, se titula, Problemas y Problemas, y antes quiero aclarar unos puntos para esta teoría. Punto 1, el por qué Goten y Trunks, se transforman en Super Saiyajin muy seguidamente, la respuesta es fácil. Porque Trunks le cuenta, a Goten que en este mundo, los peligros es caer en un, Genjutsu como en otras técnicas, como la maldición de Hidan, el Amaterasu, y otras técnicas las cuales pueden matar a nuestros personajes, y por eso previenen en vez de lamentar, el por qué ir con todo, ya que además el otro motivo es que están madurando más rápido, me refiero a que, sean más responsables y serios, y al convertirse, en Super Saiyajin, se protegen contra los Genjutsu, porque su Ki, actúa como un escudo, siempre y cuando mantengan cierta frecuencia, al expulsar el Ki, en su aura de su misma energía. El segundo punto es, simplemente, el por qué pongo solo una imagen, para que lo suba lo más posible y acabemos, con Naruto Shippuden ya que tengo muchas sugerencias pendientes si pienso en hacer otro fanfic o teoría de Goten y Trunks, en Boruto la cual va, va a estar muy corta, y el tercer punto es, los personajes Goten, Trunks, Picoro como el universo de Dragon Ball, podrán usar Jutsus y Genjutsus, así que, empecemos. En el vídeo anterior, Goten y Trunks, noquearon y atraparon a, Conan y a Nagato, para que Tsunade, los tomara sus prisioneros e interrogarlos sobre su plan, en donde está su base y viceversa, mientras que después tomaran una decisión de cuál sería su próximo plan, para poder contra, atacar. En otra parte de esta dimensión, Sasuke Uchiha, pensaba en cómo destruir Konoha, con esos dos niños, pensaba de qué manera, eliminarlos para que no les estorbara, además, Sasuke informó a Tobi, todo lo que sabía, de, esos niños y del otro tipo verde, Picoro, el cual también le preocupaba, en cómo destruirlos, Tobi, le dice, que no se preocupe, que encontraran una forma de eliminarlos, y que no fallara esta vez, que le tenía una nueva misión, que matara, a Danzo mientras que Tobi planeaba su plan, el ojo de luna, Tsukuyomi infinito. Mientras tanto Danzo, trataba de convencer a Tsunade, de que Sasuke es un peligro, para Konoha, la cual le dice, mientras deje de vivir Sasuke, será miembro de Konoha, y entonces Danzo, planeaba actuar a espaldas de la Hokage para quitarle el Sharingan a Sasuke y planeaba hacer clones de Picoro, solo que necesitaba de sus células y el cual será un reto muy difícil para él, mientras que, como recordemos, el Raikage, el hermano mayor de Killer B, va en busca del nombrado Sasuke, con su grupo, a Konoha para que le avisen donde, este o si no, tomara represalias a Konoha, y obviamente se corre la voz de que dos niños y un tal Naruto Uzumaki, derrotaron a, Pine fácilmente, pero a Goten y Trunks, no les interesaba la fama, a menos de que les dieran juguetes, gorosinas o comida, como agradecimiento. Mientras tanto se planeaba dar una reunión de los cinco Kages, para debatir sobre qué hacer con Pine y Conan, y de que los niños prodigios Goten y Trunks, por tanto escándalo, cada Kage, planeaba saber todo sobre ellos, sus secretos y demás para tenerlos de aliados, lo que significaría que Konoha, estará un poco desprotegida y sobre el otro sujeto, prodigio del Ninjutsu, Taijutsu y Genjutsu, así es, Picoro era el mejor ninja oficial de Konoha, como un defensor y a la vez líder del Templo del Fuego, con los monjes, por ayudarlos y brindarles más conocimiento sobre sus habilidades, además de que pronto nacería, su hijo el cual su nuevo se encontraba en el Templo del Fuego, además Picoro, se encontraba en el Templo del Fuego enseñando a los monjes sobre, el Ki, y mientras cuidaba de su hijo, los monjes lo admiraban y respetaban. Ya que la mayor parte de su tiempo era estar en el Templo, esperando el nacimiento de su hijo, y en disfrutar su tiempo en un lugar tranquilo, a menos que Goten y Trunks, lo visitaran para molestarlo y entrenar con él. Mientras que Goten, y Trunks, andaban entrenando como es costumbre de ellos, Tsunade, los mandó a llamar, cuando llegaron a su oficina, Goten y Trunks, vieron su oficina, repleta de juguetes, regalos y golosinas, todo lo que un niño quería tener, ella tenía de gran cantidad en su oficina, y muy amigablemente, Tsunade, les dijo, hola como están mis niños favoritos, parandoce, de su asiento, tomándolos de los cachetes y dándoles un beso, en la mejilla, así es, los trataba de convencer para que sean parte oficial de Konoha, Tsunade les decía, que les pasa, porque están tan callados, Goten inocentemente dijo, me sorprendió todo lo que usted tiene, también le gustan estas cosas, y Trunks, diciéndole, Goten, no seas tonto, algo quiere, esa vieja tiene algo en mente, y Tsunade le dice, a quien llamas vieja, mocoso, y de repente, se controlo y le dijo, perdón Trunks no sé de qué hablas, y Goten dice, que le pasa a esta enferma señora, y Tsunade le dice, gritándole a Goten, no soy señora, dime señorita, el cual Goten se asusta de tremendo grito y Trunks, le dice a Tsunade, se puede saber para que ahora nos quiere, con su mirada sería de Trunks, la cual, le dice, les gustaría ser ninjas oficiales de Konoha, Goten dice, y para qué, si yo estoy bien así como estoy, Trunks, le dice, y que beneficios nos da ser ninjas, aparte de pelear con debiluchos, y Tsunade, les dice, no les gustaría, tener todos estos juguetes y golosinas, piensen lo bien que los dulces, se, echan a perder y Goten dice, me regala uno, y Tsunade le dice, no prefieres todo, esto en vez de un dulce, y Goten le dice, sería demasiado y además no sé que tengo que hacer, después de ser ninjas, de ahí, Tsunade les explica, los beneficios de ser un ninja, y les pregunta, ah, andos, y con que comen, no veo que tengan dinero, y Goten le dice, puede que sea por esa barra brillante, y Tsunade, dice, cual barra brillante, y Trunks, le dice, se refiere, al dinero Goten, la barra de oro gigante, representa nuestra economía, además, aún hemos tomado un pequeño trozo de ella, como una sexta parte, apenas gastamos, no estaría mal tener un sueldo fijo, pero aún, no se termina el oro que tenemos, y Tsunade, les pregunta que en donde consiguieron esa barra de oro, y ambos contestan, que se las, enviaron por el dragón de los deseos, Shenlong, y Tsunade les dice, entonces, que les parece, esto, si pasan unos cuantos exámenes de la academia ninja, se llevarán todo esto y cada semana tendrán esta cantidad de dulces y juguetes, les parece, Trunks, le dice, uy esto va, a estar muy fácil y Goten dice, escuela ninja, entonces podré hacer jutsus como Naruto, pero en combate será más tardado hacer las posiciones de manos y es más fácil con una ráfaga de energía, Trunks se sorprende que Goten no es nada tonto, simplemente es muy inocente, y ambos dicen, que aceptan, el trato y después pensaran en ser ninjas de Konoha, ese mismo día, Tsunade los llevó, a la escuela, con la sorpresa de que, estuvieran en el salón del profesor Iruka, Konohamaru se sorprendió al ver a Goten y Trunks, entrando a la escuela ninja, se propuso a seguirlo, Moeji, vio a su compañero Konohamaru como udon, y lo siguieron, Tsunade entró a un salón, donde se encontraba el maestro Iruka, primero Tsunade le dijo a Iruka, que los cuidara bien y que les enseñe lo básico, que les enseñara unos cuantos, jutsus, ya que no era necesario que aprendieran todos, su plan era, graduarlos, lo más rápido posible para que ninguna otra aldea, se los lleve, y con el simple papel de ser estudiantes y graduarse con honores, serían ninjas oficiales, Goten emocionado y Trunks, más emocionado ya que, quería aprender un genjutsu, los beneficiaría en combate, Tsunade les dijo, que pasarán, al salón, que se presentaran ya que formaran parte de la academia ninja de Konoha, cuando entraron al salón, veían las niñas con mucho interés, que eran dos niños apuestos, aparte de notar su ropa rara y peinado, en especial el peinado de Goten, así que Goten y Trunks, se presentaron, y en ese momento una niña preguntó, fueron ustedes quienes derrotaron a Pine, y Goten contestó, se refieren a las 8 personas, y Trunks, le dice a Goten, en serio no recuerdas el nombre de Pine, a Goten, Trunks le contestó, a la niña, que si fuimos nosotros, no hay nada imposible para un trabajo en equipo, cierto Goten, y Goten le decía, si tienes razón, y las niñas como los niños, se sorprendieron de que eran los niños, e Iruka, les dijo que mantengan la calma y que pueden sentarse en donde quieran, por desgracia, se sentaron separados, y ninguno tranquilo porque todos los alumnos, empezaban a rodearlos y a la vez preguntándole, que cuáles fueron sus técnicas, las chicas decían que eran muy bonitos, los niños decían que si podían enseñarle la técnica con la que vencieron a Pine, lo que no sabían que de un solo golpe los noquearon, ya que no querían matarlos, a duras penas se sentaron, las niñas les decían que se sentaran cerca suyo, Iruka los calmo para que se sentaran, y Goten se, sentó en el lado izquierdo, junto a una niña que no le dejaba de mirar y Trunks, se sentó en el lado derecho, junto con un niño que no lo dejaba de interrogar de como mato, a Pine, su nade les dice, recuerden que si pasan por los, exámenes, les daré lo prometido y por si uno, no pasa otro, tendrá que repetir el examen hasta que pasen, para que puedan, graduarse más rápido, le pidió, a Iruka, que les enseñara, lo más rápido posible. Cuando terminó la clase, Goten y Trunks, fueron, a comprar, algo de comer, como no tenían dinero, pero, llevaban como cachitos de la barra de oro, su tamaño era, como los de una canica, para poder comprar comida, fue cansado a prender las posiciones de manos, Trunks, le decía, a Goten, hubiéramos aceptado ser ninjas, y Goten diciendo, lo mismo digo, ahí mi pan saluñe, y van a la cafetería, o al comedor, compran toda la comida que puedan comprar con los trocitos de oro, y zas, la que les vendió los alimentos, era una señora, que se sorprendió del oro, pensaba, soy rica, o algo así, mientras que los dos niños comían todos sus platillos, los demás niños y maestros, presentes, se impresionaron, de la manera de comer, de los niños, hasta que, Iruka los vio, y les llamó, la atención de como comer, con morales, Goten le dice, que a poco, hay clases para saber como comer, no sabía y Trunks, se ríe, diciendo, ay Goten, xd, los presentes, se rieron. Los niños y niñas presentes, rodeando a nuestros protagonistas preguntaban, que si eran ricos, que si los invitaban a comer, y Goten, dijo, si con gusto, pero yo, ya aparte mi comida, y además, lo que me falto decir, llenaron toda la mesa, con sus platillos, y faltaban de que les entregaran más platillos, así que Goten y Trunks, digamos que invitaron a comer, a casi toda la escuela, xd, y Konohamaru, viendo a Trunks, con cara de querer ganarle a Trunks, Moreji, miraba, a Goten comiendo, como su sonrisa, al saborear cada platillo, y pensaba, que lindo, tendrá novia, y Konohamaru, tratando de hablarle a Moreji, la cual, estaba sonrojada, ok, demasiado por hoy, cuando terminaron, fueron al, salón, para terminar, ese día, de sufrimiento a la escuela, con mucha desesperación, impacientes de que terminaran las clases, y al final, sonó la campana, y vámonos, a casa, decía un compañero, del salón de Goten y Trunks, e Iruka, les gritaba para recordarles de su tarea para mañana, y Goten como Trunks, miraban como sus papás los recogían, eso hizo llorar a Goten y Trunks, de extrañar a sus padres, pero solo tendrían que esperar para que estén nuevamente juntos. Y que Naruto, hacía, simplemente como no se determinó, en este punto de la historia de que Sasuke, en Konoha, no sería ninja renegado, pero para el Raikage, sería su enemigo y su principal objetivo, por lo tanto Naruto, estaría en su casa y después entrenando para ser aún, más fuerte, mientras que Tsunade, después de, dejar a Goten y Trunks, en la, Academia Ninja, fue con Danzo, para saber si Pain o Konan, ya hablaron, y diciéndole, que no, que se rehúsan, que hay que torturarlos, y Tsunade sin más opción, le da la razón, a Danzo, mientras que Sasuke junto con Tobi, planeaban como eliminar Konoha, y el Raikage, aún se encontraba, en camino, a Konoha, llegaría en la tarde, cuando llegó, fue directo, con la Hokage, y saber el por qué protegen, a, ese ninja traidor, que lo verán, mañana, en la reunión, ese mismo día en la noche, Naruto les pregunta, a Goten como a Trunks, que a donde, estaban, los cuales respondieron que en la Academia Ninja, y que le contaran todo su día, en la cena, mientras tanto, los 5 Kages, se preparaban para una reunión, para el día siguiente, pero no se imaginan de lo que pasara mañana, descubranlo en el siguiente vídeo, descuiden, ya no me tardaré, mucho en hacer, la novena parte, xd. Espero les guste, denle un me gusta, compartan el vídeo y suscribanse, para mucho, más y recuerden, que soy Juan, V, R, S. Y nos vemos hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!